Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto, soy con Dark, la segunda temporada del capítulo 6 que se llama Endless Cycle, ciclo infinito. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Genial, creo que uno de los mejores capítulos de la serie realmente. Empieza con Jonas levantándose de su cama, pero se ve así joven y de lo más limpiecito y todo, y baja y abre la nevera, todo de lo más chévere y eso empieza a hablar con el papá de lo más normal todo. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es que ponen que es el 20 de junio del 2019, un día antes de que el papá se suicide. Y entonces ahí se ve cómo llega el Jonas del futuro, con su cicatriz aquí, que prácticamente es la única diferencia, tiene el pelo un poco más largo, pero ni se dan cuenta. Él se ve cómo, cómo se encuentra cuando está caminando con Ulrich y Katrina y el mismo Mikkel, que por cierto tenía rubiola y entonces le dice, ah, choca los puños. Y entonces lo va a chocar, entonces le dice, no, no, él tiene rubiola, mejor no lo hagas y tal. Eh, pero ustedes no iban a ir para el, para el lago. Eh, no, no, no te preocupes y tal. Bueno, efectivamente en el lago está el, el verdadero, el, el, bueno, el verdadero, ah, el del presente. Eh, con Marta de lo más chévere, así, todos amorochaditos, pero no, no se atreven como que a veces hacen ni nada. Y entonces le dice que se tiene que ir, porque tiene que ayudarle a la abuela que le dio una, una tablet para enseñarla a conectarse a internet. Y se va. Y ahí vuelve el mismo, el del futuro, con el mismo, eh, poncho, pues, amarillo que tenía, el impermeable, eh, y se lo sube hasta aquí arriba para no mostrar la, la cicatriz. Y entonces ahí empieza a hablar con ella y le dice, eh, te digan lo que te digan, eh, quiero que siempre sepas que estamos creados el uno para el otro. Eso es esa frase, es la que ella y él han soñado varias veces, eh, con diferentes tiempos, eh, entre cada uno, cuando ellos están, eh, teniendo relaciones en la cama. Y entonces, eh, uno creía que eso, que es como imaginación, pero al parecer es algo que pasó. Y de hecho, entonces ahí sí se besan. Ella se queda toda sorprendida y eso, y entonces él se va. Después, entonces hay una fiesta en la casa de los Nielsen, eh, celebrando los 25 años de casados de Ulrich y, y Catrina. Y entonces ahí va todo el mundo, el, el papá de, de Jonas dice que no, que él se quiere quedar para, para terminar el cuadro y tal. Uno dice, ah, bueno, claro, seguramente está planeando para, para matarse. Eh, y entonces por eso Jonas del futuro va para allá. En la fiesta se ve que Jonas y, y Marta efectivamente tienen, tienen relaciones. Y dice, ah, yo pensé lo que tú dijiste y tienes razón, no sé qué, ay, qué será. Y se besan y toda una cosa, una belleza. Y entonces ahí se ve que, que fue lo que, cuando ellos hablan después, que fue lo que pasó ese, ese verano pasado. Eso es lo que había pasado ahí. Y también afuera estaba, estaba fumando esta Hanna y en eso viene Ulrich y ella le ofrece cigarros y empieza a sonar los truenos y eso. Y tienen la misma conversación que ellos tuvieron de jóvenes, jóvenes 33 años atrás, diciendo que se iba a hacer el apocalipsis, que era un poco deprimente porque no se veía como que tan deslumbrante como lo creían. y que, que le pediría al futuro si, si este fuera el apocalipsis, y dice, ah, bueno, un mundo sin Winden, que es la, la ciudad donde ellos viven. Y entonces ahí se ríen porque eso es justamente lo que ellos dijeron. Pero empieza a llover y salen corriendo y ella se le pega a él y no sé qué, y al final terminan besándose y toda una cosa así. Mientras, eh, Catrina está con el hijo que, Miquel, que está, eh, pues, que no puede dormir y no sé qué porque tiene la rubiola. ¿Qué tal? Entonces se ve como que todo más o menos se va, se va armando. Y entonces se ve a Jonas, eh, entrando a la casa de, eh, en la suya, pues, y ve a Miquel. Le dice, ah, ¿qué pasó? No sé qué. Eh, todo está bien. Y lo abraza con un amor, una cosa así. Pero, ¿qué, qué pasa? Todo está bien. Entonces él le explica, es que lo sé todo. ¿Qué todo? No, yo lo sé, lo sé. Sé que no eres Miquel, sino Miquel. ¿Qué? Que eres Miquel Nielsen, yo lo sé, no sé qué. Pero, pero, ¿cómo puede ser? Tú vienes del futuro. Entonces él le dice que viene del futuro y toda la cosa. Le explica. Y dice, ah, guau, no puede ser. Bueno, vengo a convencerte para que no lo hagas. ¿Qué cosa? Mira esta carta que me dejaste. Y le muestras la carta que él mismo le escribió. Y dice, pero no, ¿de qué hablas? Yo no estaba pensando en hacer esta carta. Pero sí, es que tú pensabas en suicidarte. Cuando te suicidaste es que empezó todo. Y entonces por eso pasó todo eso. Y dice, no. Y entonces en eso aparece la vieja que siempre anda por todos lados, que obviamente esa sí es del presente porque ya esa la mataron. Entonces le dice, tú no sabes lo importante que es esto. Todos tenemos que hacer sacrificios, incluyendo a ti, Jonas, y a tu padre. Y entonces al final como que coinciden en que esto tiene que pasar porque si no, Jonas no existiría. Y entonces él va a hacer el sacrificio. Y efectivamente se van y Michael empieza a planear todo eso, a escribir la carta, a ver cómo se va a ahorcar y toda la cosa. O sea que ya se ve que toda la cosa de la horcada fue por eso. Ah, hubo una cosa muy buena que explica toda una duda que uno tenía toda la primera temporada. Jonas le pregunta a Michael que cómo fue que encontró la entrada a la cueva. Que cómo puede ser que él llegó, bueno, a la cueva no, a la puerta para llegar al pasado. Entonces le dice, tú me llevaste. Dice, ¿cómo que yo sí? En una de esas te perdí. Luego cuando volví te vi en tu mismo poncho amarillo y me dijiste que teníamos que ir a las cuevas porque el bosque era peligroso. Y me agarraste de la mano y todo y fuimos. Y entonces ahí me llevaste y me dijiste que todo iba a estar bien el día siguiente. Y entonces me dormí, pero cuando me levanté ya tú no estabas ahí. Entonces claro, ¿pero qué? Yo no hice, yo no he hecho eso. Entonces claro, ya se ve que él se va a quedar ahí y lo va a hacer después. Especialmente para ponerlo ahí. Esa duda era grandísima porque uno no sabía cómo Carrizo Miquel llegó a la cueva e hizo todo eso. O sea, sí, sí fue bien difícil descubrir esa puerta. Bueno, ya sabemos porque precisamente Mike, este Jonas que ya lo sabía fue el que lo llevó y lo guió. ¿Qué tal? Muy, muy bueno. Realmente muy bueno el capítulo. Y al final hay un pedacito genial en el que se ve a Adam viendo la bola, esta informe iluminada ahí en el aire. Y dos tipos se le acercan, un tipo y una tipa. Entonces le dice, oye, ¿por qué no le dijiste que esa era su misión? Que eso es lo que él iba a hacer. Y entonces le dice, no, eso ya no importa. Ya va a empezar el nuevo ciclo y él se va. Y luego la mujer le dice al hombre, bueno, tranquilo, ya vamos a continuar, Magnus. Entonces ahí se sabe que el tipo es Magnus. O sea, que uno va viendo quién está vivo y quién no y todo eso. La verdad que está muy, muy buena la serie. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.